Parece ser que desde que naces, la gente cree que te conoce, según cómo te ves, cómo hablas, de dónde vienes, pero no es tan fácil, especialmente cuando se trata de mí. Ah, soy un poco más complejo. Soy Ferdinand. Me miras y piensas, grande, o te asustas. Y piensas, bueno, al menos no vende cerámica. Ay, no. Con cuidadito, con cuidadito. Ay, ya casi. 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 Perdón. ¡Verdinand! ¡No soy un toro de pelea! No es necesario que lo seas. Solo debes verte como un toro de pelea. ¿Ves el barril que está allá? ¡Hazlo pedazos! ¿Con mi cabeza? ¿Qué más tienes para golpear? Listo. ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Vamos, pequeñín! ¡Eso! ¡Perdón! ¡Casi te mato! ¡Adiós!